...pareja 96 en la pista 2 y pareja 76 en la pista 3. Señores miembros del jugado, dos parejas finalistas, paleta 4 o paleta 5. Al equipo marinera final, final. Nacional. Final, final. Es la final de la categoría Infantiles Nacional. Y dice así. La Fuerza de la Marinera Ella nace en Lima y yo la conoce. Sabe de su arte y su amor por el polvo. Es la rubia hermosa de la marinera Que lleva en la sangre lo que es nuestro aflor de piel Es la rubia hermosa de la marinera Que lleva en la sangre lo que es nuestro aflor de piel Es una parte de hoy, es un grito de su bandera Es un grito de este barboso que Dios la regaló Arranca la espalda Despierta la euforia Y haga lo guiondo en el alma popular Arranca la espalda Despierta la euforia Y haga lo guiondo en el alma popular Y abrazo que hay bien Que vuelva a la posibilidad Que vuelva a la posibilidad Es Verónica Barbera Es Verónica Barbera La campeona de la sella La del baile apasionado Que hace suspirar al suelo Es Verónica Barbera La campeona de la sella La del baile apasionado Que hace suspirar al suelo Por su estilo de igual Por su gracia y su chalero Trujillo la coronó A Verónica Barbera Como reina de la seña Elegante y pinturera Con lo nuestro aflor de piel Verónica Marinera Ella nace en Lima De Trujillo la conoce Saben de su arte Y su amor Por el porco Es la rubia hermosa De la marinera Que lleva en la sangre Lo que es nuestro aflor de piel Es la rubia hermosa De la marinera Que lleva en la sangre Lo que es nuestro aflor de piel Un buen zapaterio Con lo nuestro hijo de mi palca Con lo nuestro árbol De un arreglador Arranca la espalda Despierta la euforia Ya caló muy hondo En el alabo volar Arranca la espalda Despierta la euforia Ya caló muy hondo En el alabo volar Y a gran paso que hay bien Que hay mal de revolución Que nos vemos en el reino Que la vivienda Es Verónica Marinera La campeona de la señora La de baile apasionado Que hace suspirar al suelo Es Verónica Marinera La campeona de la señora La de baile apasionado Que hace suspirar al suelo Muy bien Señores miembros del jugado Final Final De la categoría Y Pantil Nacional Pista 2 Puntaje Pareja 96 Listos Va 5 5 5 5 5 25 puntos Pista 3 Pareja 76 Listos Va 4 4 4 4 4 6 puntos Pareja Los invito al podio Una premia Por favor Segundo lugar Pareja 76 Y primer lugar 10 11 12 12 12 13 13 14 13 14 15